Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Entre 500 mil y un millón de especies animales y vegetales están amenazadas con extinguirse en las próximas décadas. La razón son las acciones nocivas de la humanidad. Esto lo alertó Naciones Unidas en su informe sobre la biodiversidad. Este documento trata de la primera evaluación mundial de ecosistemas en casi 15 años y anticipa las previsiones sobre el calentamiento del planeta, el uso de la tierra y los océanos en la agricultura, así como la explotación forestal o minas y la explotación directa de recursos a través de la pesca y caza. Estos son los primeros responsables de esta sombría situación, así como el cambio climático y la contaminación. Estas proyecciones corresponden a las advertencias de muchos científicos que estiman que la tierra entró en la sexta extinción masiva, la primera atribuida al ser humano, y que ya hizo desaparecer al menos a 680 especies de vertebrados en los últimos 500 años. Y en otros temas, en Suecia los guardias de caballos salieron de sus cuarteles y realizaron un recorrido por las calles de Estocolmo para dirigirse hacia el Palacio Real para el cambio de guardia que lleva a cabo cada mes de abril y que dura hasta el otoño. Quienes llegan hasta esta célebre ciudad pueden apreciar este acto que se realiza desde 1523, fecha en que la Guardia Real protege el palacio. Esa ceremonia da inicio al mediodía ahí se celebra con antiguos cañones, banderas y un estricto uniforme azul, amarillo, oro y blanco. Hemos preparado para la ceremonia del palacio hacia el castillo, y este es el primer para este año, así que todos están emocionados, claro. Tenemos un grupo de personas que preparan los huesos para poner en todo su equipamiento. Vámonos hasta Pakistán, donde su estrategia de promoción turística ha causado revuelo, y es que blogueros de todo el mundo son los encargados de mostrar las bellezas naturales y arquitectónicas de este país que suele presentar conflictos armados. El Departamento de Turismo ha apostado por dar a conocer al mundo toda su riqueza cultural, apoyos de influencers viajeros que por lo menos tienen cuatro millones de suscriptores en sus cuentas. Y ha sido tal el resultado de esta campaña de promoción que turistas del mundo están volteando a ver a este país como una opción para vacacionar. Y ahora los quiero dejar con una conmovedora historia, y es que en Sudáfrica, jóvenes de escasos recursos se han apoyado en la música clásica para alejarse de la delincuencia y las adicciones. Desde hace tres años, la música clásica se ha convertido en su escapatoria, aprendiendo violín y violonchelo en Buscaid, una escuela fuera de lo común, reservada para los niños negros de los barrios pobres. Ha sido tal el éxito de este colegio que los egresados son realmente virtuosos de la música clásica. Me ayuda a olvidarme de la situación en la que me encuentro, especialmente de mis antecedentes y también del trabajo escolar. Me desestresa. Tras varias semanas de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 381 votos a favor, 79 en contra y dos abstenciones la reforma educativa de la Cuarta Transformación. Ante este hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la cancelación de esta enmienda y aseguró que tendrá como propósito la educación de calidad para todos los mexicanos. Porque para mejorar la educación lo que se necesita es que se tomen en cuenta los maestros, se convenza de que todos debemos de ayudar para que mejore la educación, que se tienen que crear condiciones favorables. En el Salón Tesorería en Palacio Nacional, el presidente sostuvo que con esta nueva reforma los maestros serán valorados, los alumnos tendrán mejores condiciones de enseñanza y las plazas no serán objetos de venta por parte del sindicato. Que se fortalezca la carrera magisterial y que se quite todo eso que se impuso de las evaluaciones funitivas, que no se impongan las cosas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y esa es una noticia que da mucho orgullo a nuestro país, porque la mexicana Daniela Soto Inés, de 28 años de edad, se convirtió en la mejor chef del mundo del 2019, esto de acuerdo con la prestigiosa lista de World's 50 Best Restaurants 2019, que le dio ese nombramiento, señaló que la joven ha transformado la gastronomía mexicana en el extranjero, además de que es la chef más joven en la historia en obtener el galardón. El presidente de México felicitó a la joven durante su conferencia matutina y manifestó que es un orgullo para todo el país. Todo lo que sea un triunfo de un mexicano es un halago para el gobierno y desde luego para toda la sociedad y celebramos estos reconocimientos. Y en otros temas Uber lanzó una nueva función para que los pasajeros que se suben a los automóviles afiliados a esa compañía puedan asegurarse de abordar el vehículo correcto. La empresa dijo que enviará una notificación a los pasajeros para recordarles de revisar la información del chofer y del auto. La alerta va a incluir el nombre y la foto del chofer, así como la placa, el modelo y la marca del automóvil. Escocia buscará de nuevo la independencia del Reino Unido. La primera ministra escocesa, Nicola Sotjun, anunció que su gobierno trabajará para poder organizar otro referéndum sobre la independencia antes del 2021. Escocia votó a favor de permanecer dentro del Reino Unido en una consulta en el 2014 en la que la Unión se impuso por 54% contra el 45% de votos a favor de la independencia. Sin embargo, el actual proceso de Brexit que debe sacar a Escocia de la Unión Europea junto al resto del país, pese a que sus habitantes votaron por permanecer en ella, ha vuelto a dar impulso a los defensores de una nueva consulta. La primera ministra señaló que el Parlamento escocés no necesita que la Cámara de los Comunes británica la autorice a establecer las reglas de un referéndum. Creo que la independencia ofrece el mejor futuro. El caso por la independencia es incluso más fuerte ahora con los cambios profundos que han sucedido en Reino Unido desde 2014. Y en otros temas, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron en el lejano oriente ruso después de ocho años. Vladimir Putin, mandatario ruso, calificó la reunión como sustancial y en la que ambos han abordado medidas para mejorar la situación en la península coreana. Dijo que intercambiaron opiniones sobre lo que hay que hacer para que la situación tenga perspectivas de mejora. Por su parte, Kim Jong-un aseguró que el encuentro fue productivo y amistoso, que llegó a Rusia para buscar un arreglo pacífico del conflicto nuclear en la península coreana, que en su opinión despierta un interés prioritario en todo el mundo. Y en otros temas, los políticos de la izquierda unitaria europea y de la izquierda verde nórdica presentaron una estrategia climática antes de las elecciones europeas de mayo. Entre los nueve objetivos del grupo radical de izquierda son la creación de una ley de clima vinculante, un replantamiento en la política agrícola común, el transporte y la inversión verde en la que se apueste por las tecnologías, la industria amigable con el medio ambiente y la prohibición de los nuevos vehículos de combustibles fósiles. Y en Ucrania, las autoridades encontrán una pintura al óleo del impresionista francés Paul Signac, valorada en 1.5 millones de euros que fue robada el año pasado de un museo en Francia. El jefe de la policía dijo que el cuadro fue descubierto en la casa de un hombre en Kiev, quien también fue buscado de haber asesinado a un joyero. Añadió que los sospechosos del robo, todos ucranianos, habían sido arrestados. La pintura se devolverá en breve al Museo de Bellas Artes de Nancy, en el noreste de Francia. En nombre del maestro de Nancy, quiero agradecer a las autoridades ucranianas por esta redécuvera y las condiciones en las que pudimos intervenir y favorecer la restitución a venir. Lo importante es que la obra regresará a donde pertenece al museo allá en Francia. Y eso es lo más importante. Para más información, no dejes de visitarnos en wipi.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!